¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenido a un episodio de The Binding of Isaac Rebendance. Vamos a jugar una partida con Tainted Jacob, ¿vale? Se viene, se viene la tilteada, porque este personaje es terriblemente difícil. Diría que Tainted Jacob es el personaje más complicado de todos. Algunos dirán, no, Tainted Lazar y tal, Tainted Lazar lo está dando. Es un asquito Tainted Lazar. Con un poquito de suerte en los ítems, ya está. Pero Tainted Jacob, uff, ese options me gustaría mucho llevármelo. Uff, options sería estupendo, tío. Vale, ahí no puedo hacer nada. El que te cuento, chicos. Se viene la fiesta. Su puta madre, Magic Mushroom de primer objeto, chaval. 2,62. Madre mía, madre mía. De primer ítem. De primer ítem, Magic Mushroom. ¡Qué rico! Vale, doble bomba aquí. Maravilloso, muchas gracias. Y otra bomba aquí. Maravilloso. A ver, sala secreta tiene que estar aquí, ¿no? No entiendo, no entiendo por qué no. Puede estar perfectamente ahí, o sea. Es que si no es ahí, ¿dónde? Vale, uff. Más daño y más vida. Esto es maravilloso. Pues puedo matar a este señor. Vale, puedo matarte ahora. Y ya exploro el resto del piso tranquilo, ¿no? Vale. ¡Toma! Eh, dije, voy a buscar Magic Mushroom. Pues si ya lo tengo. Ya tengo Magic Mushroom. Pues donde puede estar la sala super secreta, chicos. Aquí, ¿no? Vale. ¡Olé! ¡Qué pena, tío! Creo que algo que está mal con Dark Esau, con Tainted Jacob, mejor dicho, es que... Lo diré, tío. Cuando estás transformado en The Lost, los objetos que aumenten la vida no funcionan. ¿Ves? Tengo el corazón y medio de alma. Y creo que eso está mal. ¡Uh! Sagitario. Dios, qué buena suerte estoy teniendo con los ítems. Entonces, creo que eso está mal. Creo que la vida debería quedarse de en plan... Joder, genial. Transparente. Como cuando te conviertes en The Lost, en Downpour, ¿sabes? Que se te cae la vida transparente y tienes Holy Mantle y tal. Creo que debería ser igual. Y aumentar. O disminuir, claro. Si coges algo que la disminuya. Porque es una putada que te transformes en The Lost por cualquier cosa. Y si consigues un Power Up que te aumente la vida o corazones de alma o lo que sea y no te funcione, me parece injusto. Si ya de por ser personas es complicado por eso. Tengo muy poco dinero. Creo que entrar ahí no vale mucho la pena. ¡Oh, Trascendence! Eso lo quiero, ¿eh? Eso es muy buen objeto. Vale la pena gastar aquí llaves y bombas y todo. Bueno, a ver, muy buen objeto tampoco, ¿eh? Es volar, ¿sabes? Aunque volar vale mucho la pena en este videojuego. Básicamente porque ahora puedo entrar aquí a cambio únicamente de medio corazón de alma. Y está guay. Porque no quiero perder el pacto, por favor. Gracias. A ver, cálmate un poquito, pesado. Vale, ahora que estoy sacando pasta, igual si renta entra a la tienda, ¿no? Corazoncito. Espera, voy a pasarme el piso y luego mato al tonto este. Creo que la ultra secreta, bueno, la super secreta, mejor dicho. Está en la habitación anterior. ¡Uh! Voy a llevar esto. Esto puede llevarte a salas secretas, ¿eh? Al coger monedas. ¡Upa! Vale. Ya, 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 ya le puedo matar. Porque además creo que si le mato, ¿puedo hacer pactos gratis? ¿Puede ser? Vale. ¡No! La he cogido sin querer, dime que está ahí. Vale, gracias. ¿Puedo hacer pactos gratis? Puedo hacer pactos gratis, chicos. Puedo hacer pactos gratis. Vale, voy a llevarme esto mejor. Más dinero. Me gusta mucho el icono del Curse Penny. Está muy guapo, tío. Está muy bonito. El Brimstone no me mata a mí, ¿verdad? No. Me faltaría más. Entonces, sala secreta. Sala super secreta, mejor dicho. Al lado de la tienda, yo creo, ¿eh? Voy a gastar una llave para coger otra. Tiene que estar aquí, ¿no? La sala super secreta. Un confesionario. No me vale de nada. Para destruirlo. Vale, pongo la tienda. Ahora sí. Dreamcatcher. Podríamos llevarnos el Dreamcatcher. Como... Sí, voy a llevármelo, ¿vale? Por si acaso. ¡Qué rico, papá! King Baby gratis. Toma. De repente... Momento. Puso siete monedas King Baby. Gente, retrocede un poco el vídeo. Y cuando cogí el cupón, creo que pasó a costar siete. ¿Cuándo coges el cupón un objeto se pone en descuento? ¿Puede ser? No sé. Vale, creo que eso estaría bien también. Llevarse las llaves. Bien, perfecto. Buena compra. Vale, vámonos. Tenemos todo. Corazones. Pim, pam, pum. Vale, pues creo que voy a ir... Bueno, voy a ir, ¿no? Ya tengo que ir todo a por... A por demonios. ¿Vale? Estoy grabando, por cierto. ¿Tengo audio? Sí, correcto. Pues suscribiros, activar la campanita y venir a mi Instagram y pedirme un besito. Seguidme y pedirme un besito. Vale, debería bajar aquí para intentar sacar doble recompensa, ¿no? Esto puede ser un poco suicidio. Este piso puede ser una puta locura, ¿vale? O sea, puede que nos hayamos calentado muchísimo aquí. Pero como salga bien... Podemos sacar mucha ventaja aquí. Mucha, 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 mucha. Vale, ¿podría estar aquí la habitación secreta? Qué bueno, tío. Porque esto conecta con esto. Y aquí tenemos... Un corazón vacío y probabilidad de soltar corazones rojos cuando te golpean. Es muy buen item, ¿eh? Me lo va a llevar. Igual luchar contra el boss. Contra bosses. Vale, esto es una locura, ¿eh? Esto que acabo de hacer. Pero aquí hemos venido a jugar, ¿no, chavales? Vamos a arriesgarnos. Dios, casi me mata. Vale, no pasa nada. Cuidado. Vale. Uf, cuidado, ¿eh? Uff, que locura, tío Ah, me ha dado Vale, bye bye pacto, ¿sabes? Bye bye pacto, chicos Lo siento No he podido hacerlo mejor Aquí quiero sacar Algo, tío Quiero sacar algo de ahí Me gustaría sacar algo de ahí A ver si puedo curarme Estoy muy tocado, ¿eh? Voy a acabar matándole de pura casualidad Verás O sea, de pegarle sin querer Porque le estoy pegando sin querer Realmente Vale, sau Vale, esto me gusta Y... Voy a romper esto Ok, tengo la batería Me puedo llevar ambas cosas de la tienda, ¿eh? Papafly Libro de los secretos Bursting Sack Bueno, libro de los secretos ¿Se ha muerto? Tocant... Se ha muerto solo, tío Se ha muerto solo Se ha muerto Se ha muerto el solo Vale, pues esto puede ser una liada tremenda Incrementa el knockback Si hago esto... Ah, no puedo, tío Iba a decir Si hago esto puedo ganar Holy Mantle Pero no No puedo ganar Holy Mantle A ver, me puedo llevar esto Podría matar al boss Y al matarle Venir y utilizar el cupón Mierda Dios, qué poco le hago, ¿no? Hola Qué poco daño le hago ¿Qué? ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? Creo que ha sido La cosa más injusta O sea Ha atrapado el cuerpo Pero ha salido la cabeza del agua Creo que es lo más injusto Que he visto en mi vida Es lo más injusto Que he visto en mi vida Voy a ser un Gridier, ¿vale? Este personaje Es una fumada, chicos Yo no sé cómo podéis Jugarlo, te lo juro Este personaje Es terriblemente complicado ¿Hay alguien que tenga este personaje completo? Es que yo creo que si no haces algún tipo de exploit Para que Dark South desaparezca No puedes, ¿eh? O sea, literalmente es imposible A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué me rente? Carnelo Range down me da bastante igual Marro, no lo quiero Full llaves Nope Hay que buscar algo bueno, ¿eh? Buah, es que teníamos Teníamos Magic Moon Run Teníamos Sagitario Teníamos una build de puta madre Pero fíjate qué putada El Dark South se mata solo con el fuego Se mató el solito con el fuego Y luego atrapo el cuerpo Y me pega la cabeza Tío, es que Qué asco de personaje, tío Hermano Vale, dos llaves Está muy bien Eso sí que está guapo, ¿eh? Además tenemos aquí una roca marcada Ay, qué pocho Nada, pasó Nada, me parece muy pocho esto Pacto Caja de Pandora Creo que no funciona aquí la caja de Pandora Bueno, mira Funciona de esa forma, ¿no? ¡Olé! ¿Qué es esto? Death Magician No me acuerdo que hacía Death Porque a Bitomix La ha vuelto a reworkear Raid Rage Estaría muy bien Entonces Vale, ¿aquí qué hay? Capricornio está bastante bien Y la barra de jabón Está muy bien también Vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Creo que Grydier va a ser un poco más fácil Que una run convencional, ¿eh? También te digo Creo que haber bajado Downpour Fue mala idea Pero bueno No morí por Downpour precisamente, ¿eh? Porque me hice el desafío de doble boss Recibiéndose a los dos de daño, ¿sabes? Parece que en el desafío del boss Fue donde comió mucho daño El tonto este Y acabó muriéndose Quédate quieto un poquito, anda Mientras mato a este Quieto, anda Buena Vale, voy muy flying, ¿no? No le mates, Grydier Eres bobo Ah, que sigue haciendo esto Sigue transformándome en The Lost Vale, me la acabo de jugar muchísimo, ¿eh? Vale, de hecho puedo morirme perfectamente Adiós, Holy Mantle Está muerto Vale, sigue transformándome en The Lost No me gusta la carta de muerte No me gusta nada ¿Qué más queda por aquí? Roid Rage Me gustaría llevármelo Bola 8 Bola 8 no es mal ítem, ¿eh? Joder Ay, ay, ayúdame Echame un cable Ay, casi le da Tío, no sé si intentar ángeles O quedarme con demonios Yo creo que lo mejor va a ser demonios, ¿no? ¿Qué es lo mejor para Grydier? ¿Demonios o ángeles? Yo diría que ángeles, ¿no? Mierda Ups Vale, he muerto Vale, he muerto Uff Qué buenos ítems, tío Dios, casi me muero Qué buenos ítems Me gustan muchísimo los dos Pero va a quedarme con este El ojo de Belial Ok, nos vamos Dios, qué complicado es este personaje Es increíble Dame cosas buenas, por favor Lúter Steven Bueno, mira Me gustaría más ponerla aquí ¿Sabes? Pero bueno Tengo la llave de mamá Ole Joder Vale Uff ¿Qué me ha dado? El corazón De verdad Bueno, vamos allá No le doy a nada Aparta, por Dios Muerte un rato Ay, coño La arañica No la vi Bueno Ay, Dios mío Casi me da Vale Dame algo bueno, por favor Hermano Dame algo tocho Charge baby No estaría mal, eh Y meat Tampoco estaría mal Bueno, voy a coger meat Antes de perderlo O sea, porque si me transformo En the lost Ya el Vida hacia arriba No funciona ¿Sabes? Así que vamos a cogerlo ya Uff Toma Coño, el meado del bicho este Ole Olé los caracoles Chicos Vale Tú te mueres Ya Ni tan mal ¿No? My shadow My shadow No Cuidado Cuidado de guppy Eh Un crawlspace ¿De dónde ha salido? Oh, el El Ese está muy bien Lástima que pierdo El corazón eterno El corazón que me da Pero bueno Coño 20% de posibilidad De ignorar daño Muy bueno Y tenemos el de uno, eh Podría haber utilizado el de uno Realmente Estoy por ir a mechar Sí, voy a mechar Baby Vale De 8 Esto es re roleal Las estadísticas, ¿verdad? Que va No me la juego, tíos No me la juego Tengo Tengo buen tier delay Tengo buen daño El knockout Ese está muy bien Y un snack Bueno Podría ser peor, ¿no? Squeezy Está muy Muy Iba a ser muy bien Squeezy Está muy bien Voy a llevar Squeezy Ok ¿No puedo llevarme Monedas de algún lado? No Bueno, podría entrar aquí Suerte hacia abajo Maravilloso Toma Un puñetazo Vale Vamos allá La oscuridad Dios Qué bien Pesadilla Hay que tener tantas cosas En cuenta, tío Que no muera él Que no muera él Vale Buenísimo Lástima que no puedo aprovechar El cupón, tío Tendría que estar Mierda Tendría que estar Pausando el timer Tendría que estar Pausando el timer Todo el rato Para poder aprovecharlo De 20 Lo peor que me podía Haber tocado Me voy a llevar Vinky Ojalá podré Llevar Esa jeringuilla Sería la segunda Ya, eh ¿Dónde está? Coño No le vi, eh Te lo juro Vale Quieto ahí Cuidado No, estoy atrapado en una roca Joder Está atrapado en una puta roca Qué susto Vale Vale, aquí le he reventado He tocado esperar que se me vuelva a cargar Y hacer lo mismo Uf Casi me mata Vale Vale Su puta madre Traspórmame Bien Vale, aquí tengo Ojo del cultista Ojo del cultista No me gusta, eh Cold blood Puede que sea lo mejor, ¿no? Es que el ojo del cultista No me mola, tío Te sale la flechita esa No me mola nada Me voy a llevar el cold blood Qué pena que no me voy a llevar dos objetos, eh Qué pena que no me voy a llevar dos objetos con esta batería Bueno, espérate Por favor, que haya enemigos aquí Por favor, enemigos Bien, fantástico Vale Menos mal, tío Qué bueno, qué suerte Píldora 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 No, gracias Vale, jeringuilla Nice Me ha quitado un poquito tier delay Pero me ha dado uno de daño Perfecto Te lo compro Te lo compro, te lo compro Te lo compro, te lo compro, te lo compro Segunda jeringuilla Seis de daño Cinco tier delay Vamos muy bien, tío ¿Qué dado me das? No me has dado ningún dado Vale, luz D4 Podría rerolear mi build No me gusta esto No me gusta nada De lo que hay aquí Nada, tío No me gusta nada Caos Podría rerolear mi build Madre mía ¿Mi vida? ¿No tiene como tres corazones? ¿Dónde está? ¿Lol? Madre mía Madre mía Madre mía, gente Porque el cupón siempre te da lo peor Mira el caos Justice, me gusta Va a abrir el cofre Que tenemos allá de mamá ¿Tenemos allá de mamá? Sí Y un crawlspace Qué suerte Puedo ir para siempre Podemos sacar la habitación secreta, ¿no? Ice baby Bueno, freezer baby Nice No está nada mal ¿Es el segundo cojoinet? Es el segundo Vale, pues puedo meter un rerollar de todo esto, ¿no? Es que no me gusta nada ¿Sabe secreta? Aquí está Estupendo Bastante bien Oh, no, 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 no No lo muevas, tío Vale, buenísima Cuponcito Dame el mini mush Más que sea, ¿no? Eh, un corazón aquí gratis Qué agobio de juego, tío Bueno Bueno Explícame cómo hago esto Explícame cómo hago esto, tío Qué va Este personaje es una locura, tío Este personaje es una locura No sé No sé cómo va a ser este personaje No tengo la menor idea Es horrible, tío Esto va a ser una puta locura Siento que el episodio sea tan corto Pero No, no No voy a hacer una run más Que le den por culo, tío Lo siento Nos vemos Yo tengo No sé No sé